Música Se confirmó la aplicación de sanciones por casi un millón de dólares en multas debido a la tala indiscriminada y también por la depredación al monte nativo. La Dirección Nacional Forestal profundizó las fiscalizaciones en montes ribereños de las cuencas del río Santa Lucía, Laguna del Sauce, Río San Salvador y Laguna Merín, entre otras regiones. El Director Nacional Forestal, el ingeniero Pedro Sust, aseguró que aunque el monte nativo está a la vanguardia en su conservación y recuperación en Sudamérica, se siguen constatando depredaciones y excesos. Al dar cifras de las sanciones aplicadas, el jerarca puntualizó que ya se han aplicado multas por 788 mil dólares y hay sanciones en proceso por casi 200 mil dólares más. Personal de las brigadas de policía rural denominadas VEPRA y generalmente dedicadas a la prevención del abejiato y los delitos en áreas rurales, funcionarios de las intendencias y guardaparcas dependientes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, han sido instruidos para trabajar en la prevención. Por otro lado, el Director Nacional Forestal, en persona, ha mantenido reuniones con los jefes de policía de todo el país para organizar las acciones. Un reciente decreto aumentó de 400 a 2.400 dólares la hectárea las multas por la Comisión de Tala Indiscriminada y Transporte de Leña o Madera Ilegal procedente del monte nativo. Entre las acciones futuras se señala el incremento de controles y recorridas, así como la concreción de campañas de educación y difusión a fin de sensibilizar a la opinión pública acerca del valor cultural y natural del monte nativo. Diremos que la cuenca de Río Santa Lucía está más o menos estable. O sea, nosotros en Uruguay, como lo explicábamos en la conferencia de prensa, estamos con un bosque nativo de renovar, o sea, eso fue talado en sus ejemplares originales y hoy por hoy son rebrotes que hay. Dentro de todo está cubierta el área y ha habido muy pocas intervenciones del hombre, digamos, con fines depredatorios o que hayan causado problemas. Sí creemos que existen porque es inevitable eso y sobre todo frente a las ciudades hay alguna intervención no deseada de la gente, pero de todas maneras no es significativa para nada y desde la dirección forestal nosotros entendemos de acuerdo a nuestros conocimientos que la posibilidad de que el agua esté contaminada no es culpa de que exista o no depredación del bosque nativo. Eso es independiente, nosotros sabemos que el bosque nativo en su 90 y pico por ciento está intacto, está preservado, ha habido ilícitos, hemos combatido esos ilícitos, hemos multado esos ilícitos, ha habido ilícitos que no lo hemos visto y que se han producido, debe de haber por lo menos, pero de todas maneras creemos que en general el bosque está bien, lo que sí, capaz que los otros parámetros no están tan bien. De cualquier modo, usted decía por allí en la conferencia de prensa que se han aplicado sanciones económicas de un monto de alrededor de 750 mil dólares y hay en proceso alrededor de 200 mil dólares más. Eso significa que, dos cosas, que se han profundizado las inspecciones y las sanciones y por otro lado que se siguen cometiendo. Sí, correcto. Acá hay un tema, un momento de nuestro país donde esto cambió, o sea, la ley forestal de 1987, la 15.939, fue la que determinó que se prohibía la tala de bosque nativo salvo casos que se autorizara. Antes se talaba sin ningún problema, entonces todo eso que se taló sin ningún problema, bueno, eso capaz que lo estamos pagando nosotros ahora, pero de todas maneras no es significativo, ya está regenerándose el bosque, el bosque está creciendo y se han aplicado sanciones en el país. Y el problema de la cuenca de Santa Lucía no es exclusivo de la cuenca del río Santa Lucía, quizá debe estar diseminado en todo el país, en todos los cursos de agua. Y el agua de Santa Lucía no solo se compone del agua que corre por el Santa Lucía, sino que se nutre de las afluentes de Santa Lucía. Y muchas veces los afluentes de Santa Lucía no tienen ni siquiera bosque ribereño. Por eso es que el tema más bien es de una preservación general y de medidas que sean globales en la cuenca, y no exclusivamente de aquel hilo de agua que muchas veces corre por fuera del río Santa Lucía, como lo hemos podido constatar en algunas publicaciones que han intentado de alguna forma denunciar una cosa que no es cierta, como que publicaron en un diario de Montevideo barrancas de algo que no era el río Santa Lucía, sino que era un bypass que tenía el río, un meandro que se formó, y de esa manera pudo demostrarse de nuestra parte de que eso no era así. Por eso es que el bosque nativo está bastante bien. El bosque nativo no nos causa alarma, sí nos causa preocupación de tenerlo lo mejor posible. Dentro de esa preocupación seguramente está el hecho de que el monte nativo no sólo es parte de la propia personalidad, entre comillas, del país, sino que además alberga la fauna. Allí se pueden conservar muchas especies que son obviamente nativas y propias del país y son parte de su característica. Usted decía allí en la conferencia de prensa que habrá que emprender una campaña de información y educación en torno al monte nativo. Sí, yo siempre cuento, primero estoy totalmente de acuerdo que esto es una campaña educativa, que esto hay que explicarle a la gente por qué no se corta un árbol, porque si no sabe por qué no hay que cortarlo, y hay que dejarlo parado, no, no, cuáles son los servicios ecosistémicos, cuáles son los servicios que le causan a la biodiversidad, a otras especies, a especies que después van a mantener un equilibrio biológico, al ecosistema en general, a la fijación del carbono que existe en el aire. Y yo siempre cuento que en la ciudad donde yo vivía, que hasta hace un tiempo que era Durazno, yo como funcionario municipal, asesor de la Intendencia, logré el mayor índice de odio en la gente, porque salía a todas las escuelas del Durazno a pedirle a los niños que no quemaran las hojas, pues no le dejaban quemar una hoja al padre y estaban con la hoja por acá. Pero esa campaña es totalmente efectiva, por eso es que vamos a ir a las escuelas, ya sea por medio del Plan Ceibal o como sea, a poder explicarle a los niños que debemos de conservar esa riqueza que tenemos que es propio de nuestro orgullo uruguayo.